1, 2, 3 Vamos a la playa, al curar del alma Quiero la medalla, a ver la playa me gusta Lento y contento, rayar al viento Listo, terminado Genio ¿Terminados todos? Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla ¡Papu! 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 ¿Y vos? ¿Qué te voy a decir? A los que no tengan auto pueden venir ¿Para venir? Yo los busco, yo los puedo ir a buscar Pero con tu voz normal Ah, a los que no tengan auto para venir No, pero hay que... Bueno, bueno ¡Están con esa voz! ¡Con tu voz! ¡Con tu voz! ¡Papu! 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 ¡Papu!